Muy buenas a todos y bienvenidos a FaxAndroid. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy estamos en un vídeo para hablar de una tecnología que tiene mucho futuro. En los últimos meses hemos asistido a la presentación de algunos móviles con un sistema de desbloqueo por huella dactilar, pero integrado en la pantalla. Llevamos ya muchos años utilizando este tipo de sistema en lectores traseros, delanteros e incluso laterales, pero hasta el momento lo de tener un sensor de huellas dentro de la pantalla o debajo de la misma era algo casi futurista. Algunos fabricantes chinos como Vivo han lanzado terminales con esa tecnología, también Xiaomi, pero entre los dos hubo uno que lo hizo en un terminal, eso sí, nada barato. Hablamos del Huawei Mate RS Porsche Design, un prototipo casi de la marca china que hemos estado pudiendo probar en los últimos días, que tendremos el análisis en un vídeo aparte, pero hoy os quería hablar de la tecnología del sensor de huellas bajo la pantalla. Este móvil tiene dos sensores y muchos han dicho que el motivo por el que eso era así era porque el sensor de pantalla no era tan fiable. Vamos a dejarlo claro. El sensor en pantalla funciona bien, de hecho tiene tres sistemas de bloqueo, dos sensores de huella y el desbloqueo facial. Y yo personalmente solo uso el sensor en pantalla por la comodidad. Lo que pasa es que tarda más en desbloquear que un sensor convencional y por otra parte hay que hacer una ligera presión, no es una pantalla resistiva ni muchísimo menos, pero sí que se nota. Pero en la funcionalidad es donde está la diferencia. Hay muchas aplicaciones de pagos móviles que aceptan la encriptación o la seguridad por sensor de huellas, pero no con sensor de huellas en pantalla, con alguna excepción, como por ejemplo Alipay, el sistema de pagos del gigante chino. Entonces, ¿qué pasa? Que Huawei, si lo quiere comercializar para tener todas las ventajas de los modelos como el Huawei P20 Pro o el P20, tiene que meter el sensor de huellas también detrás y realmente no molesta porque esto permite a los usuarios adaptarse de forma que si quiero utilizar el sensor trasero porque me gusta el sensor detrás, lo uso. Y si quiero utilizar el sensor delantero porque me gusta el sensor delantero, lo uso. Eso sí, el tenerlo dentro de la pantalla hace que podamos tenerlo en una posición mucho más cómoda que un terminal normal. Por ejemplo, el P20 Pro, que me encanta, tiene el sensor delante pero muy abajo. Y cuando vas a pulsarlo hay que forzar el pulgar, tanto el derecho como el izquierdo, en función de la mano con la que cojáis el móvil, para tocar esa parte inferior. En el Mate RS no pasa eso. ¿Por qué? Porque está prácticamente en medio de la pantalla. ¿Cómo funciona? Pues simplemente cogiendo el móvil, simplemente dejando pulsado, si sabemos el sitio donde está el sensor, se va a desbloquear. Eso sí, como decimos, tarda un par de segundos, parece que es más lento que uno normal porque es más lento que uno normal. Pero no llega a ser un problema, al menos para mí. También es cierto que, pese a eso, el sensor de huellas me parece un poquito más incómodo que usar que el desbloqueo facial. Lo que pasa es que prácticamente todo el sistema de desbloqueo facial, incluso los más avanzados como los de Apple, Xiaomi o el nuevo de Oppo, tienen, digamos, un punto flaco y es la carencia de luz. El sensor de huellas, incluso aunque sea un poquito más lento, le da igual que haya luz, que no. Pero es verdad que si tenemos la mano un poquito húmeda, entonces van a empezar a darnos problemas. También es cierto que eso lo hemos visto en otros sensores más convencionales. Y aquí es donde quiero ir. Esta tecnología, desde mi punto de vista, va a ser el futuro. Vamos a verla en más móviles de gama alta, luego lo veremos en móviles de gama media y luego lo veremos en móviles de gama baja, como ha pasado con otros sistemas de seguridad. Lo que pasa es que al estar todavía tan verde y estar comparándose con otras tecnologías que funcionan un poquito mejor, pues parece que la sensación es como que me están tomando el pelo. Y no es así. Personalmente, me ha encantado el poder utilizar un par de semanas un terminal con esta tecnología. Me parece un paso adelante. Ojalá se haga muy masiva y que mi próximo móvil lo tenga. Pero aún así, yo confiaría en el sistema de desbloqueo facial por su comodidad. La verdad es que, pese a que tiene ciertas carencias, como hemos dicho, sigue siendo muy interesante. También hay que salvar el salto tecnológico que permita, por ejemplo, verificar compras o hacer acciones de seguridad, como entrar en la aplicación de un banco con el sensor de huellas en pantalla. Pero esto es cuestión de tiempo, de que la tecnología madure. En esta primera impresión, en este primer análisis de un sensor de huellas integrado en pantalla que hemos hecho con el Huawei y que haremos más adelante con otros modelos en cuanto se popularice, creo que tiene futuro. La verdad es que creo que sí. Decidme qué pensáis de esta analogía. ¿La habéis probado? ¿Queréis probarla? ¿Os interesa? ¿Creéis que es un bluff y que llegado a un punto no se usará porque habrá otros sistemas? Dejadnos un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.